Hemos conocido también contactos por ahí, hartos amigos nuevos, productores, también animadores, conductores de programas de televisión que pasan por obviamente nuestra señal de mundo y una de ellas es una gran mujer, hermosa, bella, con una cosa de pachurra, así como... Ella tiene una vibra impresionante, la música mexicana ranchera corre por sus venas, se siente, se ve, así que... Bienvenida, Natividad, ¿cómo estás? Muy, 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 muy bien, chiquillos, un gusto conocerlos, un gusto conocerte, yo me sentí súper calcetina y hoy día cuando la vi, yo, yo te sigo en Inferno, y la verdad que sí, lo sigo, sigo a mi gente de mundo, así que muy bien, muy bien. Oye, Natividad, un gusto tenerte con nosotros, eres una cantautora y como cantando música ranchera y ella es animadora también, conductora del programa. El Cantar Mexicano. El Cantar Mexicano. Que se ve por... Por gózate. Sí. Exacto. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas al aire? Bueno, nosotros con El Cantar Mexicano llevamos... Más ahorita. Ya, bueno, nos llevamos de noviembre. Ya. Ya son ocho meses estábamos sacando ahí la cuenta con este... Sí, está a punto de nacer la guagua. A punto de nacer, estamos a punto de dar a luz. Oye, con una recepción increíble de la gente, lo que hablábamos, la gente ama mucho la música mexicana. Y día a día son más los artistas rancheros y más los buenos artistas que tenemos en Chile. Entonces, de verdad que estos programas, estas plataformas sirven para eso. Uno como cantante necesita mucho mostrarse, tener estos lugares. Así que estamos muy contentos con este programa. Que gracias al mundo también podemos llegar allá a los hogares de la gente que dibuja, o sea, disfruta las buenas canciones rancheras. Como estabas diciendo tú, es sumamente importante tener estas vitrinas y estas plataformas para los artistas en distintos géneros, distintos programas. Pero de verdad, y más encima, llegando con la mejor fibra de Latinoamérica a todas sus casas. Así que eso es sumamente importante. ¿Te pasa que de repente te paran en la calle alguien? Oye, ¿la he visto, señorita? Sí, cuéntame eso, por favor. Sí, es súper raro. ¿Me gusta esa copuchita a mí? Te voy a interrumpir. ¿Sabes que me pasó un poco a mí? Porque yo la reconocí y dije, ¿será ella? ¿Será ella? Creo que la he visto en algunas publicaciones también ahí en el fanpage de Mundo, que también lo invitamos a que lo sigan. Ahí, arroba tumundo.cl. Y sí, era ella, era natividad, era natividad. No, es súper raro, es súper extraño porque, claro, no es uno con lo que vivas constantemente. Oye, ¿usted es la niña de la canchera? ¿Usted es la niña? ¿Usted es la niña? Y más encima, ¿sí es la niña? ¿Qué feliz? Caballero, sí, soy yo. ¿Soy la niña? Soy la niña, soy la niña. Entonces, bonito. Claro, es incómodo, medio raro de repente, pero es bonito porque te dicen, pucha, lo estamos haciendo bien. Está llegando la gente, se están uniendo al programa, que eso es lo que uno busca, y están disfrutando de la buena música. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Esa es la principal, que es 100% de artistas chilenos. Oye, Natividad, algún cortito que se pueda tararear, digo yo, acá. Oye, para que la gente venga. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Yo llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver. A ver, a mundo otra vez. ¡Oh, qué maravilloso, qué maravilloso! ¿Qué pasaste, de verdad? Se me hizo la piel. No, de verdad, me emocioné, me emocioné. Qué guante, cómo estoy llorando. Te juro que me llegaste, me tocaste toda la vida. No, de hecho, de hecho, me sorprendí. Eso, eso es lo que estábamos hablando hace un rato atrás con Claudio, que también participa en un programa acá en Mundo. Cuando tú vas a hacer las cosas con pasión, con mucho amor, eso se transmite y llega y tenerte acá de verdad, si nos pararon todos los pelitos, quedamos muy contentos. Te juro que me encantó conocerte. Eres hermosa la voz y la que transmitiste, te juro que estoy. Y tu energía, se siente. Sí, maravillosa. Lo hice que no me bañé. Lo venía a robar a mí. Oye, tu programa, cuéntanos por favor, ¿en qué día, hora, dónde? Oye, chicos, a través de Goza, a través de la pantalla de Goza, nosotros estamos los días lunes, sale el Cantar Mexicano los días martes. Bueno, a las 3 de la tarde usted se conecta y va a ver a los mejores artistas chilenos cantando rancheras. Va a ver también a esta humilde servidora cantando también de vez en cuando. Nos pueden seguir también a través de redes sociales, chiquillos, el Cantar Mexicano. Facebook, Instagram, YouTube, tenemos todas las redes abiertas para todos los artistas para recibir las peticiones. De repente la gente nos pide, artistas chilenos también los tenemos, los incluimos. A mi abuela le encanta la música mexicana. Es que son muy buenas. Y ahora que te conozco te voy a escribir y voy a decir, por favor, podés poner esta canción. No, andale, dale saludos a mi abuelita. Somos una comunidad ranchera, yo digo, en nuestra comunidad queda creciendo porque día a día son más los artistas y más la gente que se va uniendo este programa al Cantar Mexicano. Así que gracias, chiquillos, también por dejarnos. Gracias a ti por estar con nosotros, por contarnos también y por transmitirnos tan bonita energía y estar conectadísimos a través de mundo. Sí, mira, yo también quiero invitar a todos los productores locales que desarrollen contenido. Y nosotros, como ya le hemos dicho, siete canales de televisión exclusivos para distintos públicos. Y acá tú te puedes desarrollar, te puedes dar a conocer y de verdad y potenciar mucho tus proyectos. Me encantó eso. Así que los invitamos, ahí nos siguen a través de las redes. ¿Puedo pasar yo un aviso? Por supuesto que sí. Si usted tiene un programa de televisión y quiere en el fondo desarrollar uno, contáctese con nosotros. Yo tengo la fanpage también ahí que me puede buscar, de Jan Salazar Periodista Animadora, arroba periodista Jan, escríbame, vemos el material. En una de esas, quién sabe, puede ser una próxima estrella. Así que no deje pasar esta posibilidad. Las alianzas y la familia del mundo va a seguir creciendo. Vamos a llegar mucho más lejos, por supuesto. Y lo importante es que ustedes reciban lo mejor de nosotros.